Tengo dos, voy a echarle uno, voy a echarle el primero, Moraleja. Con un matrimonio, tiene una hijita, murió la señora, quedó la hijita como de un año, el pobre padre la levantó y la levantó, aquella muchacha huérfana de madre, la levantó, la puse en colegio y la levantó, pero la muchacha cuando tiene 16 años le dijo, papá, yo me voy de aquí, ¿cómo se acuerda? Yo me voy a poner, yo me voy a prostituta, yo me voy de prostituta, o sea, le dijo, hombre, ¿qué te pasa? Estás loca, es una decisión, me voy a, me voy a, a rodar ciudades, ciudades prostitutas, ahí me voy, se fue ese hombre, casi se muere el carajo, más bien los hermanos y algunos hay consolándoles, ese hombre, pasan meses y meses, pero se fue recuperando un poquito, porque ya la hija se fue, entonces, como los ocho meses viene aquella lujosa mujer con guantes y todo, en un carrazo, la le dijo, papá, vete, no te quiero ver, no, papá, nada, vete, nada, yo te desecho de aquí, para mí no es hija nada, nada, vete, vete, papá, me mire como vengo, no me importa nada, me importa nada, nada, vete, mire, papá, otra cosa, va, y trae una caja, una caja de billetes, y le dice así, carajo, se llenó una mesa llena de billetes, y le dice, mira, cuando cuando tú te gustas, como que te gustas, te gustas, pues a prostitución, a no, yo creo que era a prostitución.